¡Vamos! ¡Vamos! ¿Coparne? Si es cierto que puede bailar contra Cuba ¡Hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Arriba Calixto! ¡San Marcos! Camarito Camarito Si mi mujer me pide uno de los dos dos me pide dos, o tres, jale lo pez toma cada uno lindo mi canzoncito uno dos y tres,,�werito uno dos y tres, va lindo uno dos y tres, va bonito y La mano baja Y arriba el chizolván Tamarendo Tamarendo con las mujeres que llenan todos mis sentimientos Tamarendo Si mismo acá me pide uno de los dedos y uno de los pina Yo le doy todo, yo pide tres, yo le doy tres Hoy es un camarón de rito, tamarendo Uno, dos y tres, uno, dos y tres, tamarito Uno, dos y tres, tamarito Uno, dos y tres, un, dos y tres One, two, three, one, two, three One, two, three Y arriba Y arriba el chizolván Y arriba el chizolván